Arranca 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 Dímelo papi ¿Qué haces tú llamándome a mí? Si ayer te vieron Enredado con una domi Ya tengo un tigre Que me saque a aparecer en los week-ends De ti ya me olvidé Ya me olvidé ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor No va a joderme por verano Ponte las llantas Y arranca por carajo Arranca Yo sé que estoy llamando porque quiere candy Yo no soy tu plan B, esa chuchi maldi Yo tengo suplente que me baja el panty Mi P.U.S.I. yo no tengo a ti Me puse rica Y a ti no te gusta Estoy como el cangri Lo que pasó, pasó Fuerte encontrando A una como yo Me jodiste un verano Pero este no ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor No va a joderme otro verano Ponte las llantas Y arranca pa'l carajo Comer No ve lo que mueve me lo pero de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo es él Yo sé que te quilla y que estoy llena de odio Por eso es que tú te vas con otro Cuando tú me dices que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca El que te sofoca Yo sé que él como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la toxica celosa ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor No va a joderme otro verano Ponte las llantas Y arranca pa'l carajo Arranca